muy buenas chavalotes y bienvenidos de nuevo al canal de technotronic en este vídeo de hoy os traigo un aparatito de la familia una gran familia de soldadores que han sacado que son el modelo este que os muestro por aquí vale la familia de glitters por decirlo así ahí los llaman de diferentes maneras pero todos tienen esta misma estética y dentro de la familia de esta estética que tienen hay diferentes modelos desde la el b el c el de lc la chano bueno creo que son 55 modelos diferentes y todos tienen diferencias entre ellos vale yo he estado probando el modelo a este es el modelo b y también he probado uno superior que me dio muy buena muy buenas sensaciones que es el modelo de bueno en este vídeo vamos a ver este en específico el modelo glitter 801 b bueno nos viene en una cajita muy bien embalado y lo primero que tenemos que hacer cuando queremos soldar una batería es por sacar el aparatito quitamos esto de aquí que es un protector donde se conecta las puntas hay a veces que traen aquí un alambre para que vengan los condensadores totalmente descargados pero bueno parece ser que no se ha usado y no han tenido que poner a ningún tipo de alambre lo primero que debemos de hacer es fuente de alimentación cogemos fuente de alimentación y mirar mientras vamos preparando nuestra batería para soldar le ponemos porque este soldador este modelo le va a costar cargar los condensadores pues ni nada más ni nada menos que media horita vamos a enchufar lo vamos a ver ahí y ahí te podéis ver lo que nos pone ch cargando vale y aquí podemos ver creo que esto va a ser el voltaje que subirá hasta los casi 6 voltios aproximadamente entonces vamos viendo las características de este soldador voy a dejarlo ahí así vamos observando cómo va cambiando vamos a ver qué es lo que nos trae dentro de la caja bueno mirad una base para ponerlo ahí lo apoyamos para arriba y las puntas salen hacia arriba del soldador perfecto esto que es mirar un pedal un pedal para todos aquellos que no queráis el modo automático porque no os halláis pues oye mira coges el pedal este que viene venga lo ponéis en el suelo se conecta aquí se conecta ahí y presionamos las puntas y accionamos el pedal y nos dará la puntada muy bien bueno nuestro este adaptador este gran adaptador que se pone encima de lo que es el soldador con la base y lo que hace este adaptador es ponemos las puntitas aquí vale ponemos puntitas y lo que nos hace es una especie como de crimpa o no le damos para abajo y nos crimpa la celda y nos suelda la tira de níquel a nuestra celda ya lo habéis podido ver otro vídeo de los míos pero bueno no me voy a dedicar a probar esto yo quiero probar en realidad quiero probar es el aparato que tal suelda con las celdas vamos a ver qué más nos trae por aquí bueno mira nos trae un porta holder de 18 y 50 y unas tiras de níquel un paquetito con unas tiras de níquel de acero ni que la seguramente yo lo que quiero probar es níquel puro mirar unas puntitas de repuesto con una llave allen perfecto un libro de instrucciones que está muy bien detallado todo nos pone este modelo los julios que tiene 119 el voltaje mirar el tiempo de carga 20 30 minutos aproximadamente están muy bien las instrucciones están en inglés y se entienden muy bien o sea no hace falta saber mucho inglés yo por ejemplo no sé mucho inglés pero se entienden perfectamente aquí podéis ver un poquito más de las instrucciones el modelo que es fijaros ahí el 801 a 801 a plus 801 b que es este 801 b plus 801 de venga dejamos las instrucciones por aquí y cogemos las puntas que nos trae que tenéis las puntas que nos trae este modelo no está nada más las puntitas unas puntitas finas es un modelo que como tiene un poquito más de voltaje de lo habitual lo que hacen es no meter tanto tanta sección de cable a las puntas y son puntitas pues muy la verdad muy precisas aquí la podéis ver fijaros y luego tienen muelle interior muy interior bueno para que lo veáis cuando nosotros cogemos una celda apoyamos sobre ella y presionamos fijaros veis como tienen un muelle que quiere decir que si nosotros estamos con la celda soldando la y nos ponemos de esta manera no no hay no hay fallo aquí ya lo veis no fijaos como me pongo como hacemos así y cómo funcionan de bien los muelles para que se nos apoyen las dos puntas por igual así que no tenemos ningún tipo de excusa para soldar mal vamos a esperar que se nos cargue nuestro aparatito mirar fijaros va con va vía por 2,05 voltios vamos a esperar un ratito que se nos cargue enchufamos enchufamos las puntitas muy simple a estos dos agujeros lo ponemos sobre la base preparamos las celdas y vemos los resultados en 0 15 níquel puro y 0 20 níquel puro también vamos allá bueno bueno mirar lo que os comentaba ya tenemos aquí el soldador cargadito a 5 con 80 voltios y se nos ha quitado el modo ch y nos sale 25 te por defecto nosotros podemos presionar le aquí para ir bajando y subiendo la potencia de soldadura vamos a dejarlo en 15 te vamos a poner el soldador hacia arriba de esta manera que me veis a mí ya hemos conectado aquí las puntas las tenemos aquí fijaros tenemos preparada preparadas las celdas vamos a soldar 0 15 0 15 0 20 0 20 en níquel de níquel puro entonces es muy importante a la hora de hacer pruebas sobre todo ponernos unas gafas adecuadas venga y unos guantes ya me conocéis que el tema de seguridad es muy importante no guante citos nunca vienen mal para empezar a hacer pruebas cuando comenzamos a hacer una batería siempre lo digo tomar las cosas en serio venga empezamos mirar aquí tengo un par de tiras de níquel níquel puro las dos aquí tenéis estar aquí es de 0 20 vamos a dejarla para luego vamos a empezar con la más habitual 0 15 8 milímetros níquel puro vamos a empezar en la zona del positivo es la primera vez que lo uso no he hecho ni una prueba así que voy a acercar la imagen para que veamos todos cómo va quedando esto venga pues ya tenemos la imagen aquí cerquita y vamos a darle caña y a ver qué resultados nos da venga vamos ahí y vamos al ataque no pongo cinta de cebada porque estos son pruebas venga pues vamos ahí le ponemos y nos preparamos para el primer punto creo que está en automático si está en automático siempre ponemos una punta primero y luego la otra para la soldadura ya ha soldado mirad fijaros cómo sale ha soldado a 15 de tiempo mirad qué puntadas ha dado super chiquitinas habrá agarrado que creéis que sí que no voy a tirar pues sí 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 si ha agarrado sí yo os digo yo que sí ha agarrado y parece que no ha hecho nada pero sí 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 que ha agarrado con 15 te ni que el puro de 0 15 ha agarrado perfectamente vamos a probarlo en la con esa misma intensidad en el polo negativo de otra celda venga siempre aseguraros que haga buen contacto y como tiene como tiene en modo automático tiene tanta rapidez que es mejor apoyar una punta y luego la otra 1 2 3 habéis visto habéis visto ese chispazo ese chispazo lo ha dado fijaros ese chispazo lo ha dado porque no me ha hecho buena conexión el níquel con la celda entonces digo yo siempre digo que eso es al aire no pero los demás sí que la ha dado sí que ha agarrado bien vamos a tirar pues sí sí que agarra así oye a 15 ya lo podéis ver aquí os lo voy a acercar para que veáis que está a 15 t y voltaje 5 con 80 voltios ahí lo tenéis bueno pues mirar aquí tenemos la de tira de níquel de 0 15 agarra muy bien a 15 t así que si le subimos un poquito más agarrará incluso mejor muy bien una cosita antes de que me la preguntéis cuando utilizamos este soldador de puntos tiene que estar constantemente alimentado con 220 o 110 voltios dependiendo de dónde estéis vale vámonos vamos ahora al 0 20 níquel puro a la misma intensidad venga vamos allá 0 20 níquel puro misma intensidad ahí está salir sale perfectamente por lo positivo veis las puntaditas muy finitas habrá agarrado no habrá agarrado se agarrado se agarras y si agarra a la misma intensidad que teníamos con el de 0 15 ahí lo podéis ver 15 te venga vamos a continuar vamos a continuar vamos a darle en el negativo 0 20 níquel puro venga vamos allá 1 2 3 agarrar agarra pero hay que subirle habéis visto no hay que darle un poquito más de chicha entonces vamos a subirle directamente yo diría que si le ponemos vamos a darle a 25 25 vamos allá probamos en 25 que creo que va a ir bastante bastante mejor venga vamos allá bajamos un poquito la imagen hay perfecto 0 20 níquel puro 1 2 3 vamos a ver si agarra un poquito mejor ahí tenéis las soldaduras como queda no se quema por lo tanto podemos seguir dándole más chicha ya agarra un poquito más sí 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 ya se nota sí que le vamos a dar un pelín más de intensidad vamos a cambiar la celda al negativo yo siempre voy al negativo porque en el negativo es donde peor agarran las tiras de níquel es porque el negativo no tiene ese digamos esa chapa separada no como en el positivo vamos a subirle le voy a subir a 35 venga 35 t 0 20 níquel puro vamos allá vamos allá yo creo que éste va a ser ya la buena creo que ya ahora va a ser ya la buena vamos 1 2 sí sí se nota se nota bastante mejor fijaros no quema las soldaduras las hace ambas por igual y a la hora de tirar bueno pues ya podéis observar no esto no sale tirando ya ya estoy a una mala no tirando con dos huevos pues sí que sale pero cuando tú haces las baterías no te pones a tirar como un loco a ver si me entendéis venga vamos al resumen pues ya habéis podido comprobar cómo funciona este hermano mayor del modelo glitter 801 a se carga más rápido da unas puntaditas bastante mejores en el níquel de 0 20 ni que el puro las la punta está me parece súper cómoda no es tan pesada como la del modelo del hermano mayor que es el modelo de unas que son como de color azul estas me parecen mucho más cómodas no pesan no pesan prácticamente nada la verdad que me han gustado como se maneja como cogen el ángulo de inclinación a la hora de hacer las soldaduras yo soy siempre más de automático sabe de clicar la celda el níquel y darle la puntada habrá gente que prefiera el pedal darle así darle al pedal clack y que actúe pero bueno en resumen un soldador como todos los de la familia de este tipo de condensadores que cumple de sobra con sus características me ha gustado lo recomendaría sí y encima te viene en unos tres de tres a cinco días de la de la tienda oficial que os voy a dejar en la descripción del vídeo por abajo vale si os ha gustado el vídeo explicativo de este soldador de puntos pues nada me dejáis un like cualquier duda consulta sugerencia os la tendré encantado en mi grupo de tele grande todo baterías nos vemos en un próximo vídeo agur agur